Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo del centro IMG. En este vídeo vamos a hablar sobre la esclerosis múltiple y vamos a ver de qué manera podemos paliar sus síntomas así como enlentecer su evolución mediante un tratamiento de auriculoterapia. La esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica a consecuencia de la alteración de las vainas de mielina y esto se produce por una actividad anómala del sistema inmunitario que va destruyendo las vainas de mielina. La mielina es una capa gruesa lipoproteica que recubre el axón de muchas neuronas. Este recubrimiento no es continuo. Esta discontinuidad se denomina nódulo de Ranvier. Bien, esta discontinuidad, estos nódulos de Ranvier permiten que la transmisión del impulso nervioso sea rápido y eficaz ya que el impulso nervioso va saltando de nódulo a nódulo. Hay axones recubiertos con mielina en muchos tipos de neuronas tanto del sistema nervioso central como del sistema nervioso periférico. De ahí la importancia de esta enfermedad ya que si se alteran las vainas de mielina la transmisión nerviosa está alterada por lo tanto se enlentece e incluso se puede detener y puede afectar a gran parte de funciones de nuestro organismo ya que afecta a neuronas del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Así, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica de origen inmunológico que cursa mediante la destrucción de la vaina de mielina y esto provoca el enlentecimiento e incluso la interrupción del impulso nervioso. Las neuronas con axón envuelto en mielina son de muchos tipos y hay tanto neuronas con mielina en el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico. Por lo tanto, en función de qué grupo de neuronas estén afectadas principalmente, tendremos un tipo u otro de esclerosis múltiple. Por lo tanto, la esclerosis múltiple es una enfermedad neurológica que se caracteriza por dos cosas. Una, porque su sintomatología es variada. Cada persona presenta unos síntomas diferentes debido a que depende de qué neuronas están afectadas principalmente. De aquí el sobrenombre de la enfermedad de las mil caras y también la evolución de la esclerosis múltiple también es diferente entre cada persona. No hay un patrón determinado, puesto que va a depender también de qué grupo de neuronas sean las que están afectadas en cuanto a su vaina de mielina, a la destrucción de su vaina de mielina. Pero no obstante, hay ciertos síntomas que son los más habituales, los que más frecuentemente aparecen. ¿Cuáles son los siguientes? Problemas de visión, espalmos musculares, dolor. Particularmente es muy habitual la neurología del trigémino. Mareos, vértigos, problemas de equilibrio, problemas urinarios, problemas cognitivos, problemas emocionales, problemas emocionales tendentes a la depresión, a la apatía, trastornos del sueño. Todo esto son los síntomas más habituales. No quiere decir que hayan de aparecer todos, pero alguno de estos que seguramente aparecerá. ¿Qué hemos de tener en cuenta para tratar la esclerosis múltiple? Pues vamos a tratar esta enfermedad a dos niveles. Por un lado, vamos a controlar su evolución. Vamos a intentar que su progresión sea lenta. Esta enfermedad, a fecha de hoy, no tiene cura. Entonces, lo que vamos a intentar es que, ya que no la podemos curar, pues que su desarrollo, su evolución sea muy lento para que, bueno, pues para que la calidad de vida sea lo mejor posible y estemos más tiempo en buen estado. Y otro punto sobre el cual tenemos que tratar es el control de los síntomas. Vamos a reducir la gravedad de los síntomas para que la calidad de vida sea lo mejor posible. Así pues, vamos a tratar a nivel de controlar el desarrollo y la evolución de la enfermedad y reducir al máximo los síntomas. Y este es el momento en el cual ya vamos a explicar el tratamiento con auriculoterapia para la esclerosis múltiple. Vamos a comenzar con los puntos que debemos considerar para controlar la evolución y los síntomas generales de esta enfermedad. Después veremos cómo hemos de controlar los síntomas particulares que tenga cada persona, puesto que hemos dicho que la esclerosis múltiple es la enfermedad de las mil caras. Pues veremos después los síntomas particulares y cómo los iremos tratando. Bien, vamos a ver. En principio, los puntos principales son los siguientes. Tronco encefálico. El tronco encefálico, también llamado tallo cerebral, es la parte más baja del encéfalo y está en contacto directo con la medula espinal. El tronco encefálico comunica los nervios craneales y la medula espinal con el encéfalo, siendo la vía de comunicación entre el encéfalo y el resto del cuerpo tanto para la vía eferente como para la vía eferente. Además, el tronco encefálico es indispensable para mantener las constantes vitales, pues es una estructura del encéfalo que controla el ritmo cardíaco, controla la respiración, los estornudos, la tos, el vómito, la succión, la devolución, la sensibilidad al dolor, también depende del tronco encefálico, así como la regulación del ciclo circadiano. Por lo tanto, es una estructura vital para nuestra supervivencia y suele estar generalmente afectada cuando hay problemas por la esclerosis múltiple. El borraquidio es una parte del tronco encefálico, es la parte más baja del mismo y ya está en contacto directo con la medula espinal. El borraquidio es importante porque controla procesos automáticos indispensables para la vida, como son el control cardíaco y las secreciones gástricas. Y muy interesante es que es en el borraquidio donde se produce el cruce, es decir, donde las fibras nerviosas cambian de mi cuerpo, lo que explica que la mitad, una mitad del cuerpo sea controlada por la otra mitad, la mitad opuesta del cerebro. Bien, en cualquier caso, el borraquidio forma parte del tronco encefálico. Y son dos estructuras que generalmente se ven afectadas con el problema de esclerosis múltiple. El tálamo. El tálamo también es una parte del tronco encefálico. Tiene pocas acciones con milina. No sufre tanto en sí la alteración o la alteración, sí, debido a las a la destrucción de la vaina de milina. Pero es importante tratarlo porque, como comentamos ya en el vídeo 27 donde hablamos de este punto maestro y explicamos lo que es el tálamo, el tálamo también es indispensable para la regulación y control de muchísimas funciones vitales. Es indispensable para la homeostasis también. Por lo tanto, tanto bulborraquidio como tálamo son dos estructuras que forman parte del tronco encefálico. Pues tratando las tres estamos armonizando todo este sistema de control de nuestras funciones vitales y control de nuestra homeostasis. El punto maestro oscilación que se corresponde con el cuerpo calloso y es la estructura que conecta ambos hemisferios también suele estar afectada por la esclerosis múltiple y también lo vamos a tratar. Así pues, estos cuatro puntos son dos son cuatro puntos que forman parte del encéfalo y son muy importantes tratarlos para conseguir un equilibrio o un reequilibrio de estas estructuras tan importantes. La glándula del timo. La glándula del timo la vamos a tratar por lo siguiente. Hemos dicho que la esclerosis múltiple se debe a que se ven afectadas las vainas de melina. Pero esta destrucción de la vaina de melina se debe a un mal funcionamiento de nuestro sistema inmunitario. Que nuestro propio sistema inmunitario ataca, destruye la vaina de melina. Por tanto, aquí hay un error en nuestro sistema inmunitario. Está detectando como agentes patógenos lo que es propio del cuerpo. Bien, la glándula del timo es un punto, bueno, es un punto, es la glándula, pero el punto glándula del timo es muy interesante para tratar las enfermedades autoinmunes. Y tenemos aquí otros dos puntos maestros, punto cero y punto sermen, que son muy importantes. El punto cero sabemos que es el punto que lleva el cuerpo a una organización general. Y el punto sermen es un punto que, también maestro, que tiene múltiples funciones. Aparte de ser un punto analgésico, es un punto de calma la mente, calma la ansiedad, regula las emociones. Son dos puntos maestros prácticamente indispensables en este problema de clases múltiple, porque este problema afecta tanto a la parte fisiológica como a la parte anímica. Además, estos dos puntos son dos puntos que potencian el efecto del resto de los puntos del protocolo. Bien, pues vamos a ver dónde localizamos en la oreja todos estos puntos, estos siete puntos. Tronco encefálico. El tronco encefálico está situado en el anteélix, en la pared del anteélix que mira hacia la concha cava, es decir, la pared interior del anteélix, justo donde comienza la anteélix y ya limita con el antitrago. Aquí tenemos nuestro punto tronco encefálico. El bulborraquidio se sitúa al final del hélix que ya limita con el inicio del lóbulo. Lo encontraremos fácilmente al notar el paso de este tejido carnoso y suave que forma el lóbulo al tejido cartilaginoso que forma el hélix. Aquí tenemos nuestro punto bulborraquidio y el tálamo. El tálamo se sitúa en el anteélix. En su cara interior justo es el vértice del triángulo que dibuja la anteélix en su cara interior. Aquí tenemos el punto tálamo que en el vídeo 27 está explicado con detalle. Continuamos con el punto maestro de oscilación que se corresponde con el cuerpo calloso. Aquí tenemos este punto y este punto no es el punto maestro de oscilación. ¿Qué punto es? ¿La habéis acertado, verdad? Claro que sí. Este es nuestro punto glándulas suprarrenales, que es la segunda prominencia, la prominencia inferior del trago. Pues por debajo está situado el punto maestro de oscilación. En el vídeo 69 está explicado este punto maestro. Continuamos con la glándula del timo. Son dos puntos situados en la concha cimba y en la propia pared del anteélix. Se localizan mirando primero dos puntos de referencia. Punto riñón que se encuentra en la proyección del vértice de la fosa triangular sobre la concha cimba y hígado, el punto hígado que se sitúa desde la cresta de las conchas hacia la concha cimba. Es una pequeña región. Bien, en el punto medio entre riñón e hígado se encuentra glándula del timo y se puede organizar bien en la propia pared del anteélix o bien en la concha cimba pegado a la pared del anteélix. Estos dos puntos se corresponden con la glándula del timo. En el vídeo 60 está explicado este punto con detalle. Y vamos a finalizar con dos puntos maestros. El punto cero y el punto shermen. El punto cero muy utilizado, un punto maestro muy interesante. Ya sabéis todos porque lo hemos comentado muchas veces, pero lo repasamos. Se encuentra en el punto en el que se separa o se distingue la cresta de las conchas del inicio del hélix. Palpando se encuentra un pequeño escaloncito que es justamente este punto, punto cero, donde comienza el hélix y finaliza que están las conchas. En el vídeo 21 está explicado con detalle. Y el punto semen está situado en el tercio inferior de la fasa triangular y en su mitad que mira hacia la rama superior del anteélix. En el vídeo 23 está explicado también este punto maestro tan interesante. Y aquí tenemos todos estos puntos representados. Estos siete puntos que vamos a tener que tener en cuenta siempre cuando tratemos esclerosis múltiple. A continuación vamos a ver los puntos específicos para reducir los síntomas particulares que hemos comentado al principio del vídeo. Y vamos a continuar explicando los puntos que hemos de estimular para reducir la intensidad de los síntomas. Comenzaremos con la visión disminuida. Nos interesa entonces estimular punto ojo 1, ojo 2, punto ojo y occipucio. El punto ojo es el punto maestro sensorial. ¿Dónde se sitúan? Bien, el punto ojo 1 y ojo 2 están situados en la incisura intertrágica y son equidistantes al eje longitudinal de la propia incisura intertrágica y están situados en el borde que cierra la misma. Aquí tenemos el punto ojo 1 y aquí el punto ojo 2. El punto maestro sensorial se encuentra en el centro del lóbulo. Si dibujamos la cuadrícula del lóbulo lo tenemos aquí centrado en el lóbulo. Es el punto ojo punto maestro sensorial. Este punto también es interesante para tratar los mareos que también en muchas ocasiones va asociado a la esclerosis múltiple. En el vídeo 32 está explicado con detalle el punto maestro sensorial. Y occipucio es una pequeña región situada en la cara exterior del antitrago y próxima al antihélix aquí. Tenemos nuestra región occipucio. Pues muy bien, aquí tenemos los puntos a estimular en caso de tener visión disminuida. Cuando el problema sea principalmente los espalmos musculares, vamos a tratar el punto relajación muscular y el área corporal, es decir, los puntos reflejos correspondientes al área corporal donde se producen principalmente los espasmos musculares. Vamos a ver su localización. Hay dos puntos de relajación muscular. Uno de ellos se encuentra entre el punto cero y el final de la cresta de las conchas y en el lado de la cresta de las conchas que mira hacia la concha cava. Aquí tenemos el punto relajación muscular que es un punto funcional chino. Este punto relajación muscular es muy útil para reducir la tensión muscular. Asimismo es interesante puesto que reduce el dolor es analgésico y también reduce el estrés. Hay otro punto relajación muscular también llamado punto maravilloso que se encuentra justamente al final de la cresta de las conchas y ya pegado a la pared interior del antihélix. Aquí mismo tenemos el punto relajación muscular punto maravilloso. Este es un punto funcional europeo y tiene más utilidades que el punto relajación muscular correspondiente a la cartografía china. En este caso, además de reducir la tensión muscular, sirve para equilibrar el sistema nervioso autónomo, particularmente disminuye el exceso de actividad simpática. Regula la actividad cardíaca y la presión arterial disminuyendo la hipertensión. Tiene también efecto analgésico. Es útil para tratar problemas gastrointestinales y además también es útil para tratar problemas emocionales asociados a trastornos neurológicos. Por lo tanto, ambos puntos son interesantes, pero en particular el punto relajación muscular punto maravilloso es todavía más interesante para tratar la esclerosis múltiple. En el vídeo 64 se explica con detalle estos puntos relajación muscular y además vamos a estimular los puntos reflejos del área corporal afectada por estos espasmos. En los vídeos 4 está la explicación de las extremidades superiores y en el vídeo 6 la explicación de las extremidades inferiores. Aquí arriba os pongo el enlace para que podáis ir directamente, por ejemplo, al vídeo 4. Como comentamos al inicio de este vídeo, la neuralgia del trigémino es un síntoma bastante habitual en la esclerosis múltiple. ¿Qué podemos hacer para aliviar la neuralgia del trigémino? Pues podemos estimular estos puntos nervio trigémino, mandíbula superior, mandíbula inferior, boca y nervio occipital menor. Vamos a ver cómo los encontramos en la oreja. En primer lugar vamos a dibujar los cuadrantes del lóbulo. El nervio trigémino se sitúa entre el cuadrante inferior y el cuadrante medio de la columna de cuadrantes que está hacia el exterior. Aquí tenemos nuestro nervio trigémino. La mandíbula está en esta misma columna de cuadrantes, la columna que mira hacia el exterior y en el cuadrante superior. De manera que la mandíbula superior se encuentra en la mitad de este cuadrante que mira hacia la incisión intertrágica. Aquí tenemos la mandíbula superior y la mandíbula inferior está en este mismo cuadrante y justo hacia el hélix, en la que mira hacia el hélix. Aquí tenemos la mandíbula inferior. La boca se encuentra en la concha cava, se encuentra justo al pie del hélix y en la proximidad del orificio del canal auditivo. Aquí tenemos la boca. El nervio occipital menor se encuentra en el hélix. Vamos a tomar como referencia el tubérculo de Darwin. Es lo que tenemos que localizar en primer lugar. Pues encima del tubérculo de Darwin y en el hélix se encuentra el nervio occipital menor. Pero ojo, no está sobre el hélix, el hélix está en la pared interior del hélix. En la pared interior del hélix. No aquí, en la base, porque la base es la fosa escafoidea. Y esto no es el hélix. Es en el propio hélix, en su cara interior. Aquí tenemos su cara interior, en la pared interior. Es decir, no sobre el hélix, en la pared interior del hélix. En el vídeo 3 de este canal se explica con detalle los puntos principales del hélix. Y entre ellos, el nervio occipital menor. Si tenéis alguna duda, os recomiendo que veáis este vídeo. Aquí arriba os pongo el enlace para que podáis ir fácilmente a este vídeo. ¿Y qué podemos hacer cuando los síntomas son mareos y vértigos? Pues podemos trabajar el cerebelo, occipucio, el maestro sensorial y el punto occipital menor. Vamos a verlo. El cerebelo se encuentra en el antélix próximo al surquito que divide el antélix del antitrago. Aquí tenemos esta pequeña región que se corresponde con el cerebelo. El occipucio es una pequeña región que se encuentra en la cara exterior del antitrago, próxima también al antélix. Aquí tenemos nuestro occipucio. El maestro sensorial es un punto maestro que está centrado en el lóbulo. Punto maestro sensorial que en el vídeo 32 está explicado. Y el punto occipital menor se encuentra en el hélix por encima del tubérculo de Darwin y en la cara interior del hélix, no sobre el hélix, sino en su cara interior. Aquí tenemos nuestro punto nervio occipital menor. Si la esclerosis múltiple se manifiesta con síntomas relacionados con problemas urinarios, nos fijaremos en los siguientes puntos. Riñón, ureter, vejiga y simpático. Vamos a localizarlos. Riñón, ureter y vejiga se encuentran en la concha simba y para localizarlos vamos a fijarnos en la fosa triangular que nos va a servir de referencia. Para encontrar el riñón vamos a buscar el vértice de la fosa triangular y vamos a proyectarlo sobre la concha simba y pegado a la cara interior del hélix tenemos el punto riñón. Ureter y vejiga vamos a encontrarlos cuando dibujemos las dos líneas que separan los tres tercios de la fosa triangular. Podemos dibujar esta línea y esta línea que nos divide a la fosa triangular en tres tercios, tercio inferior, tercio medio y tercio superior. La proyección de esta línea divisoria sobre la concha simba y pegado a la rama inferior del hélix es donde se encuentra el ureter. En la proyección de la segunda línea divisoria que separa el tercio medio del tercio superior de la fosa triangular también en la concha simba y pegado a la cara inferior de la rama descendente del antelix tenemos el punto vejiga. No están aquí en el hélix, están en la concha simba. Tendríamos que levantar el hélix para poderlos ver. Por supuesto en verde y en rojo está el riñón porque se ve claramente que está la concha simba y ureter y vejiga están siguiendo la línea de la rama descendente o rama inferior del antelix y según las proyecciones de el vértice de la fosa triangular para el riñón, la primera línea divisoria para el ureter y la segunda línea divisoria para la vejiga. El punto simpático se encuentra situado al final de la rama inferior del antelix y puede ser justamente al final de la rama inferior del antelix o bien su proyección sobre la cara interna del elix. Aquí tenemos el punto simpático. En el vídeo 29 está la explicación detallada de cómo encontrar el punto simpático y también sus utilidades. Si entre los síntomas que tuviéramos que tratar aparecieran problemas cognitivos, particularmente problemas relacionados con la capacidad de concentración y memoria, entonces trataremos los siguientes puntos, corteza frontal, hipocampo, maestro cerebral y corazón. Vamos a ver su localización. La corteza frontal se localiza en el lóbulo, esta región de esta región es la zona refleja de la corteza frontal de nuestro cerebro, que es esta aquí en naranja. La corteza frontal es una parte de nuestro cerebro muy importante en cuanto a que está involucrada en las funciones relacionadas con la cognición, la toma de decisiones, el uso de la memoria, la planificación, la selección de objetivos y la resolución de problemas. Por lo tanto, va a ser muy importante estimular la región correspondiente a la corteza frontal. El hipocampo se encuentra también, más que en el lóbulo, se encuentra en el límite entre el lóbulo y el antitrago. Es toda esta región de aquí. Es cuando estuviéramos dibujando el límite, la separación entre el antitrago y el lóbulo. El hipocampo es una estructura del encéfalo que se encuentra en la parte interna del mismo y a la altura de los lóbulos temporales de cada hemisferio. ¿El hipocampo por qué lo vamos a estimular? Pues porque desempeña un papel fundamental en el aprendizaje y en la consolidación de la memoria. Además, estimularemos el punto maestro cerebral que se encuentra también en el lóbulo, en el borde del lóbulo que se encuentra debajo de la incisión intertrágica y en su punto medio. Maestro cerebral, en el vídeo 31 se habla con detalle de este punto maestro tan importante. Y corazón, atendiendo a la medicina tradicional china, el corazón alberga al Shen. Y el corazón se encuentra justo en el centro de la concha cava. El corazón en ocasiones se nota a simple vista porque tiene un aspecto un tanto brillante. Corazón, atendiendo a la medicina tradicional china. Es muy probable que cuando la esclerosis múltiple avance aparezcan trastornos emocionales del tipo agotamiento nervioso, depresión, etcétera. En estos casos nos conviene estimular los puntos cerebro, simpático, maestro cerebral, endocrino, occipucio, corazón, según la medicina tradicional china, puesto que el corazón alberga al Shen, y el punto antidepresivo. ¿Dónde se encuentran? Vamos a localizarlos. El cerebro se encuentra en el antitrago. Vamos a visualizar la cumbre del antitrago y siguiendo la cumbre y dirigiéndonos hacia la antelix y unos milímetros antes de llegar a la antelix, tenemos nuestro punto cerebro. El punto simpático tiene varias localizaciones. La primera de ellas es la proyección del final de la rama inferior, del antelix sobre la cara interior del elix. También puede ser justamente el final de la rama inferior del antelix o bien su proyección sobre la cara exterior del elix. Esta última localización sobre la cara exterior del elix tiene generalmente menos eficacia que la cara interior del elix o justamente el final del antelix. En el vídeo 29 está explicado con detalle este punto maestro, que es muy interesante. El punto maestro cerebral se encuentra en el lóbulo, en el borde que se encuentra debajo de la incisora intertrágica y en su zona media. Maestro cerebral y en el vídeo 31 está explicado con detalle. El punto maestro endocrino es una pequeña región y un punto. La región que se sitúa al pie del la u que cierra la incisora intertrágica y también el punto medio de este borde cartilaginoso que cierra la incisora intertrágica. Ahí tenemos el punto maestro endocrino que está explicado en el vídeo 63. Occipucio se sitúa en el antitrago próximo al antelix, en la cara externa del antitrago. Aquí tenemos. Occipucio. El corazón, según la medicina tradicional china. Es interesante, como hemos dicho, porque alberga el shen y se sitúa justamente centrado en la concha cava. Corazón. Y el punto antidepresivo. Para localizar el punto antidepresivo, nos sirve como referencia el occipucio y la articulación temporomandibular que está situada en la parte superior del lóbulo hacia el exterior de la oreja. Aquí está. Esa región de la articulación temporomandibular occipucio. Pues entre occipucio y articulación temporomandibular se encuentra el punto antidepresivo. También podemos encontrar si seguimos la escafa y cuando la escafa desemboca en el antitrago, pues ahí tenemos nuestro punto antidepresivo. Si la persona que tiene esclerosis múltiple sufre trastornos del sueño, tendremos que considerar los siguientes puntos. Insomnio 1 e insomnio 2, glándula pineal, occipucio, calidad del sueño y maestro cerebral. Vamos a localizarlos. Los puntos insomnio 1 e insomnio 2 se sitúan en la escafa. El punto insomnio 1 está en la escafa a la altura del tubérculo de Darwin, es decir, aquí. El punto insomnio 2 está en la escafa entre la clavícula y la articulación del hombro, es decir, aquí. En el vídeo 35 está la explicación de los puntos insomnio. La glándula pineal se encuentra en la incisura intertrágica, en el borde cartilaginoso que cierra la incisura intertrágica. Si trazamos el eje longitudinal de la misma, pues al lado que mira hacia el trago y próximo a este eje, se encuentra el punto glándula pineal o también ojo 1. En el vídeo 37 está explicado este punto glándula pineal. Occipucio es una pequeña región que se encuentra en la cara externa del antitrago y próxima a la antélix. Occipucio. Calidad del sueño está situado en el lóbulo, en el borde del lóbulo que se encuentra por debajo de la incisura intertrágica y en su parte media, pero en la cara posterior del lóbulo. Puesto que justamente aquí, pero en la cara anterior del mismo, se encuentra el punto maestro cerebral. Así pues, podemos trabajar en pinza. En este caso podemos activar el punto maestro cerebral y el punto calidad del sueño que está justamente detrás con dos semillas que están enfrentadas y así se potencia mucho el efecto. En el vídeo 31 está explicado con detalle el punto maestro cerebral. Así pues, hemos visto que hay un gran número de puntos que son útiles para tratar la esclerosis múltiple, tanto para enlentecer la evolución de esta enfermedad, así como para disminuir la intensidad de los síntomas. Hemos visto que para controlar la evolución de la enfermedad y para tratar los síntomas generales son muy interesantes estos siete puntos. De estos siete puntos, si tuviéramos que elegir los más importantes para esclerosis múltiple son tronco encefálico, tálamo, glándula del timo y sermen. Esto lo hago por lo siguiente. Todos son importantes, pero también sabemos que hay un número máximo de puntos que podemos tratar en cada sesión y aquí tenemos que llegar a un compromiso entre qué es lo que queremos tratar y de cuántos puntos podemos disponer. Entonces, si hemos de eliminar algún punto, lo haremos de esta manera. Siempre intentaremos conservar el punto tronco encefálico, tálamo, glándula del timo y sermen. ¿Por qué digo esto? Porque hay un gran número de síntomas que es variable entre cada persona, puesto que hay personas que manifiestan más unos síntomas que otros o combinaciones diversas. Hemos visto los más habituales que son visión disminuida, mareos y vértigos, espagos musculares, problemas cognitivos, trastornos del sueño, trastornos emocionales, problemas urinarios, neuroarragia del trigémino. Esto se puede aparecer combinaciones de ellos, solo uno, cambiar a lo largo del tiempo. Así pues, ¿qué hacemos con tantos puntos? Vamos a ver primero qué puntos son comunes para varios síntomas. Así el punto maestro sensorial nos sirve para tratar la visión disminuida y mareos y vértigos. El punto occipucio para tratar la visión disminuida, mareos y vértigos, trastornos del sueño, trastornos emocionales. En el occipital menor para mareos y vértigos y neuralgia del trigémino. El punto simpático para problemas urinarios y trastornos emocionales. El punto maestro cerebral para problemas cognitivos, trastornos del sueño y trastornos emocionales. Y finalmente el punto corazón sirve para tratar problemas cognitivos y trastornos emocionales. Por lo tanto, si seleccionamos estos puntos, que son puntos que tienen la virtud de atender a varios síntomas, tenemos este extracto de puntos. Con esto no quiero decir que, y está claro, entonces ya no pienso más en esclerosis múltiple, ya lo sé. Voy a tratar tronco encefálico, tálamo, glándula del timo, shermen y luego completo con maestro sensorial, occipucio, nervio occipital menor, simpático, maestro cerebral y maestro corazón. Perdón, y corazón. Se va a medicina tradicional china. Eso sería un tratamiento estándar, pero nosotros que somos muy buenos profesionales, vamos a ajustar el tratamiento para cada persona y entonces completaremos o haremos hincapié en los puntos para atender los síntomas que más están afectando a esta persona. Por ejemplo, en este extracto de puntos no contemplamos los puntos para espalmos musculares y para la neurología del trigémino, además del nervio occipital menor, es indispensable trabajar el nervio trigémino. Por lo tanto, esto es el extracto principal que completaremos con lo que haga falta y a lo mejor alguno de estos lo eliminaremos para completarlo pues con un punto quizás como relajación muscular, medio trigémino o alguno del sistema urinario. Pero bueno, de esta manera ya veis cómo se puede ir confeccionando un protocolo específico y ajustado a cada persona. De qué manera podemos ir barajando los puntos para quedarnos con los puntos más importantes para cada sesión y de en sesión en sesión en cada sesión iremos ajustando de nuevo los puntos a medida que los síntomas vayan evolucionando. Espero que este vídeo os haya resultado interesante. Como interesantes son nuestros cursos a distancia, curso superior de auriculoterapia y curso de auriculoterapia para nutricionistas y dietistas, así como el curso de dietoterapia energética. Son cursos a distancia para que podáis aprender allá donde estéis. En la descripción del vídeo tenéis más información sobre los cursos del centro IMG. Y ya ha llegado el día de aprender con nosotros. ¡Animaos y llamad! ¡Que